Miles de personas se han congregado en las afueras del Feedback Center en San Diego para manifestarse contra las políticas anti-inmigrantes de Estados Unidos. Los manifestantes exigieron durante las protestas que los niños separados se reúnan con sus padres inmigrantes. El presidente Donald Trump ordenó que se terminara la separación familiar que ha destatado la ira de la opinión pública nacional e internacional. Hay informes de que la marina planea albergar a más de 25.000 migrantes indocumentados. Es un esfuerzo para encontrar instalaciones para la detención en la que los niños puedan permanecer con sus padres. La decisión sigue a la reversión de una política que dicta la separación familiar una vez que los migrantes indocumentados llegan a la frontera de Estados Unidos.